Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayuda al oso Dios. Señor, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda al oso Dios. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayuda al oso Dios. Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijas, ayuda a los odios. En los momentos de lucha y en los momentos de prueba, cuando la gente se olvide, ayúdalos por Dios. En los momentos de lucha y en los momentos de prueba, cuando la gente se olvide, ayúdalos por Dios. Ayúdalos por Dios. Y tus sierras padres Cajua 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 Cala loyicta, bobolale, cala loyicta, llamele Contaburme la bastunel, contaburme cargobal Cala loyicta, bobolale, cala loyicta, llamele Contaburme la bastunel, contaburme cargobal Aleluya 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 Aleluya